Ese primer método no es tan fijo, puede ser uno o puede ser dos para algunos será uno, para otros dos, ya genera problemas en cambio este no, lo bueno de este no genera problemas sale fijo, por eso es un método que está teniendo mucha fija lo enseñen ustedes, todas las entidades utilizan este método listo, hemos aprendido a la cual es probabilidad ahora vamos a volver a calcular severidad la severidad lo calculamos acá, con este método y para eso tenemos que aprender que es un accidente otro concepto que hay que dominar bien, la gente no sabe que es un accidente de trabajo que es un accidente de trabajo, que dice la mano ya saben que esto es hígado, saben que el resto también ahora que es un accidente, que es un accidente pensando que es un accidente ese es otro, otro concepto que ha venido con los años accidente ocupacional, accidente profesional, accidente de trabajo, accidente fuera de trabajo pero habíamos definido ya con el accidente, ya está claro las cosas los abogados en la carrera y no es un concepto que los abogados sacan para tener un regalo porque todo esto se va a judicializar cuando ocurre un accidente tu función cuál es investigar el accidente para que investigas el accidente para buscar las causas culpable no, el culpable no el culpable lo va a buscar aquí el juez tu no te encargas de ocupar tu no te encargas de ocupar tu no te encargas de ocupar el encargado de seguridad lo que busca es las causas pero el fiscal por oficio va a ir a tu empresa y va a levantar ¿no? todas digamos las declaraciones y el fiscal va a ir va a apelar al juez y el juez es mayor a buscar el ocupado así es tu no te encargas de buscar el ocupado el ingeniero seguridad la supervisión seguridad el único que busca es las causas del accidente listo entonces ¿qué es un accidente? el accidente debe tener 5 condiciones para que sea accidente de trabajo primera condición el accidente es repentino rápido fugaz yo estoy de encima de él ya le de él ni siquiera pasó el segundo parte del segundo pum si por alto yo pongo a cierre de cara y estoy de estrés puse de él ya me de él ¿cómo es que? el accidente es fugaz es rápido por eso dicen primer requisito sucesos repentinos por eso cuando yo antes viajaba y viajaba y viajaba y viajaba y viajaba y viajaba no tenía problemas porque no identificaba un mismo salido que los riesgos ¿no? hasta que no tuviera accidente pero antes que no ocurriera el accidente yo siempre pensaba acabándome del asiento meterme debajo del asiento no pensaba esas cosas no el bus o el autosalutente en cuestión de miles de segundos no te latimos ni para pensar ya estás después de ahí simplemente ir con la consecuencia así es el accidente la gente piensa muchas cosas cuando ya dicen agarro del carro esto y otro no puedes hacer eso no se puede según nos ocurre el accidente así es el accidente ¿qué más? bajo la orden de orden nadie tiene que ordenar por eso que existen papeletas de salida existen comunicaciones por eso al trabajador hay que capacitar señor no puedes hacer lo que nadie te ordenó no puedes hacer lo que no te visite tu mojo no puedes hacer lo que no te visite tu reglamento no puedes hacer lo que no te visite tu perfil del puesto de trabajo no puedes la gente no entiende eso si tu vas a hacer una cosa que lo que no está hecho lo que no está dicho y te accidentas nadie te ordena ¿qué pasa si en este momento tengo sed y me voy al frente a comprar un apropiador y me arrupe el carro en la calle? ¿es accidente abajo? no nadie me ordenó sabía en hora de trabajo también me han contratado de 9 a 12 esta en 13 entonces si en este momento hay un bloque de semen terrible y me golpea la cabeza y muere ese es un accidente de trabajo es un accidente de trabajo pero si yo salgo en este momento afuera y me compro una gaseosa y me arrupe el carro no es un accidente de trabajo porque nadie me ordenó comprar la gaseosa ni borrar el trabajo ¿está claro? entonces bajo la orden que alguien o por el intermedio real también dicen los apropiadores como cuesta eso o sea aquí dicen bajo la orden del empleador el dueño lo dicen pero acaso siempre el dueño te está orantando no el dueño lo está con un gerente general para que el te ordene entonces por el dicen bajo intermedio de área le agregan a los apropiadores aseguran entonces mira suceso repentino bajo la orden del empleador o por intermedio de área en horario de trabajo cuarta condición horario de trabajo importante eso y por último puede ser dentro o fuera de trabajo si cumple las demás condiciones por ejemplo si en este momento la señorita que me dice ingeniero sale una leyita afuera porque lo está llamando el dueño de la empresa o la empresa que obre no obre el trabajo entonces si la empresa obre el dueño me ordena ella y ustedes son testigos salve y me atreve el cambio es acceder al trabajo si a pesar de que es fuera del espacio de trabajo pero como lo está ordenando es accidente de trabajo ¿se entendió las finales? es un accidente de trabajo suceso repentino bajo la orden del empleador o con el intermedio de área en horario de trabajo y puede ser dentro o fuera si cumple todo eso es decir si alguien está ordenado listo ¿cuantos tipos de accidentes hay? tres tipos de accidentes solo tres tipos de accidentes 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 en este momento me golpeo en esta silla, bueno, pues un golpe acá y mañana sigo trabajando quizás voy a necesitar un descanso más tarde, pero mañana sigo trabajando no necesito descanso en ella eso ocurre todos los días con los trabajadores, especialmente con las civiles una vez se trabaja, está volviendo más, pero ellos se golpean y siguen trabajando pero eso va a ser el ego incapacitante, hay tres tipos de incapacitante incapacitante total temporal, incapacitante parcial permanente e incapacitante total permanente tres tipos de incapacitante incapacitante total temporal total temporal es cuando no pierde ninguna parte anatómica por ejemplo, en este momento me corto el brazo me voy al hospital, me hacen la suturación y me dicen 20 días descanso hasta que cicatrice tu vida listo pues, cicatrizó después de 20 días, pero mi brazo sigue trabajando además quedó una huella y todo pero no he perdido nada eso se llama incapacitante total temporal ITP incapacitante total temporal así se denomina es importante en el caso de un hecho corte gana incapacitante total incapacitante parcial permanente incapacitante parcial permanente es cuando o perdí algo o perdí algo en este momento en la sierra ¡pum! ya no hay dedo el dedo dominique desaparece perdí el dedo dominique y en ese caso es incapacitante parcial permanente perdí el dedo dominique parcial permanente o perdí un ojo un ojo o perdí un brazo una piel eso es incapacitante parcial permanente incapacitante total permanente es muerte en vida por ejemplo perdí los dos ojos en ese caso es incapacitante total permanente perdí los dos ojos o perdí los dos brazos o me quebré la columna que de para ti es incapacitante en ese caso es incapacitante total permanente muerto de vida muerto de vida ¿ya? entonces fíjense acá ¿no? tenemos acá leve si los accidentes han sido leves humo o sea cortecitos cortecitos caídas ¿qué va a necesitar un estanzo médico? ¿no? en estos casos es leve ¿no? lesión sin incapacidad leve lesión con incapacidad temporal ¿qué cosa es incapacidad temporal? ya les dije ¿no? incapacidad temporal significa que no perdió nada no perdió dedo no perdió ojo no perdió nada pero sí necesito descanso médico ejemplo golpe ejemplo quemadura ejemplo golpes fracturas esos son incapacidad temporal perdón 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 no perdió nada pero si perdió algo perdió dedo perdió un ojo perdió una pierna eso sí es incapacidad perdón perdón listo listo vamos a ver entonces nuestros cinco mecánicos ya tenemos cinco mecánicos ya bien están capacitados tienen procedimiento vienen del desincuado según mi historia he hecho ¿no? he revisado los reportes de incidentes he revisado inflicciones y he visto que solamente tienen cortes golpecitos nunca han tenido obscedentes mayores ¿cuánto sería la severidad? sería ¿no? ¿listo? ¿si o no? entonces seis por uno seis ¿cuánto sería el riesgo? seis por uno seis listo voy a levantar ahorita seis acá cuatro cinco esto es verde amarillo naranja no hay problema no hay problema ¿se acuerdan señales? más bonito no no te involucra más es más científico es más tiene más conocimiento en cambio no es como estudiar Juan un manito acá un manito allá pero yo les aconsejo que ese de manito funciona muy bien cuando otra empresita todavía nunca sabe lo que es el libre riesgo yo fui a implementar un sistema para un grifo estos chicos son chicos de colegios no saben los grifos no saben nada yo tengo que hacer ese método ¿no? no saben el grifo no se le caen y entonces manito no más a ver manito derecha manito izquierda ya con la manito pues ya saben el caso de riesgo ¿qué riesgo es un grifo? uuuh ustedes verán que es un grifo es un grifo mira suben al cisterna para abrir la tapa de los detalles y se caen de ellos y se caen ¿qué más? así cuando destapan se asfixan las chicas se desmayan en vez de cop compuesto de rayos de un grifo 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 pero ocurren esas cosas entonces a ellos siempre pueden ser con la manito porque deben ser esta cosa esta cosa se habla de como los años ya cuando sepan que esto no se siente que es accidente que es peligroso si no, no van a dar muy bien un breve descanso pero vamos pensando que pueden preguntar y que cosas ha quedado conmigo así todos vamos a encontrar el mismo valor y acá tenemos los resultados intolerables 725-36 importante 1724 el de rojo el de naranjo el moderado el de 926 amarillo y estos dos son verdes ideal tolerante verde esos son los colores que establecemos en la matriz no esta establecido así en la norma en la 0.50 pero nosotros adicionamos de esta manera el color algunos alegan de 1.000 todo esto ha sido extraído también de la ISO 31010 hay una norma ISO 31010 donde se estudian netamente todos los riesgos todos los métodos de riesgos y en ella aparece este método entonces como se ha extraído y se adaptaba a esta realidad pues cuando no pusieron los colores pues algunos incluso harían más colores pero uno normal es verde amarillo es un ejemplo ¿no? en un taller del pasado hay una tarea de etiquetador donde laboran 15 trabajadores ¿no? con 8 horas diarias laboran diarias como se observa que hay una máquina etiquetadora una máquina que va a ser etiquetada con guarda rota esta máquina se usa eventualmente el uso de la máquina es eventualmente o sea trabaja eventualmente en esa máquina cuando no hay exceso trabajo existen conocimientos satisfactores suficientes el personal está capacitado de conocer peligros sin embargo cuando se usó la máquina suscriba atrapamiento con lesión de incapacidad permanente ¿no? y tenemos el riesgo todos van a determinar el riesgo que tiene acá hay otro ejercicio para que ustedes puedan practicar bueno este es el siguiente método este método llamado portuondo el método de portuondo este son tres métodos ¿verdad? ¿cuál es el primer método? método básico segundo método niveles y este tercer método es el método de portuondo son cinco métodos cinco métodos que se están aplicando en nuestro país método de portuondo este método de portuondo es un método en la que la probabilidad puede ser alta media baja pero miren que esta probabilidad va a depender de igual si es cada hora es un valor día semana mes año nunca la deficiencia de este método o también quizás la ventaja para algunas organizaciones es que valoriza el tema de severidad por ejemplo 100 puntos cuando es catastrófico el afecto o el daño sea por más de mil nubites mil nubites aproximadamente se va trabajando con un civil nubites por ejemplo el desastre cuarenta puntos de cien a mil nubites y así suficientemente a ver este método por cuando por los años noventa y al inicio de bueno de este de este siglo dos mil hasta dos mil cinco ha tenido mucha hasta que apareció otro método en los años cincuenta ha tenido mucha este mucha acogida varias empresas utilizan portuano portuano y el otro este el otro método que vamos a explicar hoy en día este método no ha está dejando de usar no se está dejando de usar por el tema de la valorización que tiene muchos trabajadores no ven de manera adecuada dicen bueno pero como se va a valorizar no o sea el hecho que yo pierdo un dedo el hecho que yo pierdo un ojo el hecho que me corte el hecho que es un quemado o sea no pega por ese lado por eso quizá este método no tiene está perdiendo fuerza en su aplicación ha sido un buen método si y esta es la matriz no ahí esta la matriz si riesgo finalmente salía más de cuatrocientos rojo doscientos cuatrocientos naranja se presenta doscientos amarillo y verde y ahí esta el ejemplo que digo pueden visualizar en su casa con más tranquilidad tienen ya dos BPDs y como se aplica este método para determinar el riesgo este es el de William Fay William Fay William Fay quiénes están utilizando PetroPerú está utilizando Vale bueno algunas empresas mineras también de William Fay los que no están aplicando la 055 que era y la 023 024 y sus actividades conexas pero la minería como tales o cabones este lo que es transporte casi en general utilizan la de 023 024 el de William Fay tiene más fuerza que el de Porco tiene mayor digamos aplicación que dice acá por ejemplo probabilidad ¿cómo voy a calcular probabilidad? probabilidad voy a calcular con esta tarea ¿qué dice no? igual con la manita ¿no? 1 ¿no? 1 casi nunca 2 al año al mes a la semana ¿no? muy probable ya entonces ¿qué pasa acá no? para poder acertar o de forma precisa decir que es este valor al menos debe cumplir tres aspas ¿no? aspa acá aspa por acá aspa por acá o puede ser aspa por acá aspa por acá pero al menos debe tener tres aspas dice las reglas de William Fay por ejemplo voy a tener a ver peligro de caída caída que sea locativo caída en decibel a ver caída en decibel es una edificación caída en decibel a ver frecuencia de exposición es mensual semanal diario o cada turno bueno esa caída mensual ¿está bien? mensual esto es un aspa por acá bueno según los datos estadísticos mensual el que se caiga a personas en situaciones civiles y mención a ver sistema sin datos nunca ocurrió ha ocurrido alguna vez ha ocurrido dos o más veces ocasionalmente ha ocurrido muchas veces entonces yo observo ¿no? el reporte de accidentes el reporte de incidentes en esta empresa en esta organización y veo por ejemplo que ha ocurrido una vez y es poco probable aspa y recuerden uno de cada aspa acá y uno de cada aspa acá capacitación de entrenamiento muy buena es una organización muy organizada tiene jefes de seguridad prevencionistas y supervisores tiene buena capacitación aspa factores de entorno muy buenos aspa prospección actual bueno adecuado entonces fíjese las tres aspas caen acá un aspa dos tres aspas y dos aspas acá y dos aspas acá y dos aspas acá donde caen tres aspas ese es el maduro entonces la prioridad ¿cuánto es? uno así se trabaja como vinaufe varias empresas siguen trabajando como vinaufe pero debe haber al menos tres aspas para decir que ese es el valor ahora ocurren muchas cosas ¿no? a veces nunca caen las tres aspas hay que forzar ¿ve? y ya tenemos problema por eso que este método también está perdiendo fuerza sigue levantándose el segundo método severidad ¿ya? ¿cómo determinamos severidad? igualito no, dos aspas se tiene severidad leve si hay daño a la persona daño a las instalaciones de equipo y daño ambiental ¿bien? así si te bajamos al menos dos de ellos para poder decir que es leve tolerado grave o catastrófico ¿no? pues acá tenemos el primer grado segundo o tercer grado y estos grados también se van definiendo en conclusión si es leve incapacitante incapacitante total permanente igual debe coincidir dos aspas para decir el valor entonces si el otro encontramos uno y acá vamos a encontrar que es dos entonces el riesgo sería uno por dos no vamos a tratar se muerde y encontramos acá ¿bien? entonces probabilidad era uno sería dos uno por dos pero trabajo no te preocupas no te preocupas ¿está claro? muy bien William Fine si tiene más pegada varias empresas están aplicando William Fine entonces hasta ahora tenemos ¿cuánto? cuatro métodos ¿cuáles son? el método básico con el que todos ustedes deben empezar a tomar su vida si tienen una empresita nueva que están implementando su sistema no se nacen a William Fine por todo pues no nadie les va a tener el primer lugar uno básico nomás luego el de Diveles luego luego el de Portugano que ya está perdiendo fuerza el de William Fine si es necesario aplicarle algunas organizaciones trabajando en Mirapay ¿ya? PetroPerú Valer unas empresas buenas siempre están trabajando en Mirapay entonces este método si se está aplicando ¿cuáles son las desventajas de estos métodos que hemos visto hasta este momento? a ver ¿por qué la 055 que ahora es la 023 y la 024 ¿por qué sacó su propio método minería? ¿por qué? a ver vamos a ver algunas observaciones que no está bien por ejemplo si me regreso de 2 pasamos otro valor si me regreso de 4 a ver 4 mire ya 4 me regreso de 4 este valor 4 ¿cuántas veces se repite? este valor 4 está acá este valor 4 está acá ¿cuántas veces? 3 2 3 veces se repite 4 ¿es lo mismo? como valor sí pero su significado no ¿este 4 qué significa? significa que nunca va a ocurrir o casi nunca ocurre pero que se va a hacer el tema ¿cierto? ¿este 4 qué significa? significa que va a ocurrir una vez pero solo va a necesitar una aposta ¿sí o no? ¿este 4 qué significa? significa ocurre todos los días pero solo necesita purita no es lo mismo ¿sí o no? no es lo mismo los 3, 4 claro como número es lo mismo pero como significado no es lo mismo entonces yo estaría cometiendo error si quiero controlar un peligro y mencione que solo necesito purita ¿no? y está ocurriendo todos los días o necesito o nunca ocurre pero me va a hacer el tema no es lo mismo ¿se acuerdan? por eso que la 0 24 la 0 23 se platificaba la 0 55 se saca su propio método ¿no? y ese está legal ¿no? mira la matriz de la de la de la de la de la 0 24 ¿ven? fíjense los números sobre el pitaño no hay ningún número que sobre el pitaño no hay ningún número que sobre el pitaño en primer lugar primera observación ¿está bien? observación importante y eso fue el de minería o sea el que pensó en este en esta matriz de minería si lo analizó esta parte ¿no? que ese 4 que se repite 3 veces lo evitó acá ¿y que nos puede traer problemas? nos puede traer problemas porque no es lo mismo que ser bonita en el cementerio que hospital nunca no es lo mismo ¿qué más? si ustedes usan esta matriz ¿no? hay 4 colores verde amarillo 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 rojo fíjense ustedes en minería verde ¿no? tendría solamente 3 colores rojo amar verde solo 3 colores importante ¿sí o no? también un punto ¿por qué? porque en nuestra cabecita siempre está el semáforo ¿no? y el semáforo ¿qué significa? rojo no pase verde puede pasar amar mismo antes de pasar y eso también se aplica acá este ¿qué más? tercero sebastián en esta matriz se multiplica 2 por 2 4 4 por 3 12 se multiplica acá no se multiplica en minería no se multiplica ¿bien? no hay multiplicación alguien puede pensar que acá 1 por 1 1 1 por 2 2 pero 5 por 5 es 25 pero 2 por 5 es 10 16 no es 16 ya no cumple ¿no? no se multiplica listo tres cosas importantes entonces para este método de minería primero no se repite a los números segundo los colores han sido reducidos de 4 colores a 3 colores y cuarto que no se multiplica ¿está claro? entonces ¿cómo trabaja este quinto método de minería? trabaja por entradas ¿no? por prioridad acá entra el tema prioridad esa es la palabra clara ¿cuál es más prioritario? ¿cuál peligro es más prioritario que otro peligro? la prioridad por ejemplo a ver desprendimiento de roca peligro locativo desprendimiento de roca peligro locativo ¿cuál sería su riesgo? vamos a calcular su riesgo a ver empezamos por acá el daño el daño que nos puede generar ¿ya? igual en minería pueden funcionar esas palabras de curita, botiquín y todo eso a ver pero con prioridad a ver ¿quién es más prioritario? ¿el que se corta con un efecto consuportante en algún corte? o el que se rompió la cabeza ¿quién es más prioritario? ¿quién es el número uno? el que se rompió la cabeza ¿no? ¿el número uno o no? tengo que pensar de esa manera entonces ¿el que se va al cementerio es más prioritario o el que necesita curita? el que se va al cementerio ese es más prioritario es más difícil de abordar el problema entonces cementerio es un punto en este caso cambio cementerio es primera prioridad hospital segunda prioridad una posta tercera prioridad un botiquín cuarta prioridad una curita quinta prioridad cambio en cambio que era nuestra matriz anterior es como era al revés ¿o no? uno que era casi nunca cinco era cementerio ahora es al revés ¿por qué? por prioridad entonces desprendimiento de roca ¿qué sería? primera prioridad primera prioridad porque se desprende la roca va a matar una cuadrilla o un grupo de trabajadores fantásticos para llevar al cementerio pero en el caso del hospital entonces primera prioridad primera otra vez otra eh a ver golpes por desorden en la roca hay bastante desorden en la roca hay golpes por desorden en la roca educativo ¿cuál sería la seguridad de estos golpes? porque alguien dejó una herramienta de forma de una boteada la máquina no estaba en su lugar no entonces ¿cuál sería la prioridad? 3 2 3 3 no es tan prioridad como desprendimiento roca tercera prioridad desprendimiento roca primera prioridad listo entonces entramos acá ahora ¿es el desprendimiento roca que va a generar la muerte? ¿con qué frecuencia se está presentando? ¿con qué frecuencia se está presentando? siempre primera propia 1 al mes 2 a la semana 3 cada día a cada hora entonces ¿cómo es el desprendimiento roca? ¿cuál es el desprendimiento roca? ¿cual es el desprendimiento roca? ¿cual es el desprendimiento roca? ¿cual es el desprendimiento roca? imposible no raro que suceda no sucede 1 o 2 ha sucedido 2 2 2 2 entonces acá no vamos a multiplicar 1 por 2 vamos a decir 1b así se trabaja 1b 1b ¿Qué significa 1B? 1B significa riesgo De segunda prioridad Segunda prioridad Ahora El otro que era caídas por el desorden de herramientas ¿Cuál era? 3 Eso ocurre, ¿no? Por eso no ocurría 3B, 9 Novena prioridad Entonces Entre el desprendimiento de roca Y el desorden que hay En el Frente de Trabajo ¿Cuál es más prioritario? Más prioritario es Desorden